¿Qué es el Empaque más Conversión? La cita será del 16 al 18 de febrero en el Centro de Convenciones Greater Fort Lauderdale en Florida. Tendencias, enfoques, diseño, lecciones, estudios de caso, materiales, mercados, nuevas oportunidades y el espectro completo de temas y soluciones en el campo de la innovación, harán parte de la primera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos en Ciudad de México los próximos 1 y 2 de marzo. En una entrevista exclusiva con David Luttenberger, director mundial de envases de Mintel y conferencista de la cumbre, quien cuenta con 25 años de experiencia en nuestra industria, destaca a los consumidores como los verdaderos protagonistas del envase y a América Latina como líder en innovación en este campo. Como cada año, las tendencias y la tecnología serán los ejes centrales del Foro Mundial de Flexografía y de InfoFlex 2017, que se llevarán a cabo los 1 y 2 de mayo en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Encuentra también en esta edición un informe especial sobre lo que se verá del 4 al 10 de mayo en Interpac 2017 en Düsseldorf, especialmente en tendencias en envases para bebidas, con diseño personalizado por una parte y funciones adicionales por el otro. También en mayo, los días 16 y 17, llega el Label Summit Latinoamérica. Después de dos ediciones seguidas en Colombia y de alternar por casi una década entre México y Brasil desde 2004, este encuentro hace una contundente apuesta en el cono sur del continente con su realización por primera vez en Santiago de Chile. Todo esto y mucho más en nuestra edición impresa. ¡Gracias!